Hola, muy buenos días. Antes de empezar el vídeo voy a pedir disculpas porque no voy a poder poner los videoclips originales. Bueno, ojo, un gacho así de estrangeis y la música menos, ¿sabes? Porque ya saben cómo son los de YouTube con estas cosas de copyright que a mí me meten estrellas así, pum, 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 y me quitan la cuenta en un segundo. Pero en la descripción del vídeo os dejo los links para que los veáis vosotros y que a mí no me pase nada y que esté seguro aquí en mi cueva. Así que no te rayo más y vamos a empezar con el top 5 de los videoclips más caros del mundo. Empezamos con Guns N' Roses y su canción Stranget, Strange o como sea, de 1994. Casi 10 minutacos de videoclips tienen la culpa. Y se supone que es la terminación de una trilogía de videoclips iniciada con Don't Cry y continuada por November Rain. Pronunciación, chaval, de profesor de Oxford. La movida que pasó es que la novia de Axl Rose de aquel tiempo, Stephanie Seymour, rompió con él justo antes de empezar la grabación de este videoclip. Así que el director y el cantante tuvieron que modificar el guión para intentar seguir un poco el rollo de los anteriores, pero cambiando cosicas. Así que salió un mix ahí de planos random, que bueno, tú lo ves, luego ya me dices. El coste del vídeo fue de unos 6,5 millones de dólares actuales. O sea, sería algo así como medio kilo cada minuto. Ahí va, ahí va. El rey del pop también sale en esta lista, como no, con su Black or White de 1991. Esta canción está considerada la que tuvo mayor venta desde los años 90 de estilo rock. La escribió y la compuso el propio Michael, y mira tú por dónde participó en su grabación el guitarrista de Guns N' Roses. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Está todo relacionado o qué? Hombre, es que eran colegas. Si habéis visto el videoclip, os acordáis de que empieza con el McCulley Culkin tocando la guitarra. Bueno, pues también aparece una jovencita Tyra Banks, que si os digo el nombre a lo mejor os queréis igual. Pero es una modelo que salió nueve años después en la película del bar coyote. Y respecto al videoclip, por si no sabéis, puede que hayáis estado viendo toda vuestra vida la versión censurada. La que suelen poner en la televisión dura unos 6 minutos y algo. Vale. Y la que no tiene censura hay que sumarle unos 4 minutos más. Se pasa de los 10. ¿Y por qué la cortaron? Porque al final Michael empieza a destrozar un coche y tal, y la gente creyó que estaba promoviendo la violencia y el vandalismo. Ya sabéis, chorrada de la época. En el número 3 tenemos a Madonna con el videoclip de Express Yourself, que ya es un poco viejuno, del 89 exactamente. Si os mola el cine, y en especial el clásico, conoceréis Metropolis. Esa película alemana, expresionista, que te cagas... Bueno, pues salvando las distancias, este videoclip está inspirado en ese film. El director del videoclip es uno pro, David Fincher, que también ha dirigido Seven, el Club de la Lucha, el caso de Benjamin Button, y próximamente se ha quedado la de Guerra Mundial Z2. Tampoco hay mucho más que decir del vídeo, así que os voy a contar una pequeña curiosidad de Madonna. Y es que cuando se casó con Sean Penn, había tantos helicópteros de los paparachis que eso parecía Vietnam. Así que el actor terminó escribiendo en la arena Fuck Off. Es decir, que os jodan. Supongo que cuando los periodistas lo leyeron se vieron tan afectados que decidieron tirar las cámaras al mar y empezaron a estudiar una carrera de verdad, como la de Usain Bolt en las Olimpiadas. Madre mía, este tío es un sobrao. La plata también se la lleva la reina del Pop con Die Another Day, que fue el tema principal de la película que se llama Igual, de James Bond, allá por 2002. Por cierto, ella misma hace un cameo en la peli. Anda, mira qué maja. ¿Y sabéis por qué la eligieron para grabar esta banda sonora? Pues fíjate tú por dónde que la segunda película de Austin Powers tuvo mucho que ver. Porque en ella, también Madonna, hizo el tema principal con la canción Beauty to the Stranger. Y como lo meto a tanto, los productores decidieron que ella debía ser la que hiciese la canción de James Bond. Así que zasca, la ficharon. Un milloncejo de dólares que se ganó por el cameo y la cancioncita. Ahí va. Además de que tiene un porcentaje de los beneficios de las canciones, promociones, videoclip, vamos, un chollo. Y el oraco es para Michael y su hermana Janet Jackson, con su dueto de 1995. Se grabó cuando estaban en todos los lados las acusaciones de abuso infantil que le achacaban al artista. Así que decidió cantar este tema, que es uno de los más agresivos de toda su carrera, como rechazo a toda la prensa de sensacionalista. El coste de los 11 sets de grabación, que fueron usados, fue de 5 millones de dólares. Lo que opréis al garante, porque entre otras cosas se gastó 175.000 dólares en luces y 8.000 dólares en el maquillaje de propio Michael. ¡Pero buena leche! Si es que le salía más barato comprarse un disfraz de chimismo, no me jodas. Para terminar, deciros un par de curiosidades. Michael tenía en su casa una pantalla de cine que proyectaba películas a las 24 horas del día. ¡Ay, no le es top! Tampoco le veo mucha utilidad, ¿sabes? Si no estás en casa, pues para el lado, ¿no? Está gastando ahí, para... Y cuando vino a España en 1996, solo hizo una salida del hotel. ¿Para qué? Pues lo que hizo Mitchell fue irse a comprar el disco de la Macarena, de Los del Río. Disco, el cassette, no sé lo que sería en esa época. Ya que quería comprarlo en el país original, ¿sabes? Tenía una colección de país original, la canción más guapa, pues la tengo ahí, todo guay. Ah, y este videoclip del que estamos hablando, de Scream, costó 11 millones de dólares actuales. Ya veis, para 5 minutos. Si es que tiene más presupuesto que muchas películas españolas, tío. Y eso es todo. Como os he dicho, os pongo en la descripción los videoclips, porque yo estoy aquí atado de pies y manos. No puedo hacer nada más, lo siento, no tengo poder aquí suficiente. Así que si os ha entrado la curiosidad, ya sabéis, ¿vale? Por mi parte ya está todo dicho, no tengo más nada que contaros. Hasta luego, locopixas.